Aunque no hubo víctimas fatales que lamentar, las autoridades de la región señalaron que muchos inadaptados protagonizaron desórdenes y riñas para celebrar el triunfo de ayer del Combinado Nacional. 230 riñas callejeras, 27 personas detenidas y un bus del masivo apedreado es el balance que deja la celebración de los hinchas que aún no saben comportarse. Hubo problemas con tropeles de motos, inclusive con parrilleros que están pedidos, que están prohibidos. El alcalde de Cali por su parte aseguró que estudiarán las medidas de seguridad para el partido del sábado. Vamos a estudiar a ver con base en los resultados de esta fecha, con base en lo que ha ocurrido en otras ciudades, analizar qué otras soluciones creativas podemos encontrar para solucionar. En algunos municipios del departamento del Valle también se presentaron desórdenes y se inmovilizaron un total de 151 motocicletas. Se sancionaron 32 establecimientos públicos que afectaron el comportamiento de la ley seca. Igualmente tuvimos una importante reducción en hechos de riñas. Estamos hablando de un 50%. En el partido inmediatamente anterior tuvimos 75 riñas. Aquí hemos tenido 32 riñas, hablando aproximadamente de un 52%. Mañana, al término del Consejo de Seguridad, se darán a conocer las disposiciones de la Alcaldía para el partido que enfrentará Colombia el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.